Don Adán Núñez es un hombre destacado en Pérez Celedón. Ferretería Núñez todavía retumba en los amantes del fútbol en este cantón. Empresario, directivo, pasó por la federación, tiene 69 años, nació en San Juan de Dios de Barú. Generaleño 100%. Vecino de Pérez Celedón, yo digo que yo llegué aquí hace más de 100 años porque me involucro con la vida de mi abuelo, Modesto Núñez, que llegó según el padre Coto, nuestro querido padre Coto, que en sus libros se escribe bastante sobre mi abuelo. Dice que sí, que llegaron aquí en 1907. Quiere decir que sí, hace ratito ya de que estamos acá. Todavía recuerda aquel San Isidro del general de antaño. Cuando yo empezaba a entrar aquí, bueno, que entrábamos a caballo, todas las calles obviamente eran de piedra, había la cantidad de caballerizas que a veces llegaba a usted y una caballeriza está llena, la del señor Zúñiga, que estaba aquí como por donde está Econo ahorita, ahí era una caballeriza, las más grandes, estaba la del señor Bósoli, que era allá por donde está la parada de buses de Dominical, y estaba otra que estaba por donde está el registro ahorita, que eran las tres caballerizas más importantes del pueblo. Ahí en esas caballerizas a usted le atendían el animal, le revisaban las cerraduras que no tuvieran ninguna floja para el regreso del camino, y además le daban alimento al caballo. Le daban bien fuera cañita picada o maíz bien picadito con una cosa que se llamaba fresco sal, que le echaban para que, él era un nutriente para el animal. Hasta un libro es parte de su vida llena de grandes momentos. El escenario sin dinero es un libro que se escribió hace poco para, claro, nunca va a ser editado, porque se escribió exclusivamente para una asignación de mi hija menor, de la más pequeñita, en la UACA, que le pidieron escribir sobre alguien. Entonces ella quiso escribir sobre mí. Dirigente de fútbol, uno de los hombres que vio nacer una gran época en el balompié de nuestra región. Yo digo que yo entré al fútbol o al deporte, porque también tuve que ver con Juego Nacional mucho, bastante, porque Piedra, Jorge Luis Piedra, ahí en la municipalidad, como decimos, me tiraba el churruco cada ratito. Me decía, bueno, está bien, había que enfrentarlo. Pero sí, yo entré al deporte prácticamente por accidente. Porque a mí me dijeron, el Pérez de León ocupa una comisión de finanzas, o sea, entonces nos reunimos un grupito de personas en el Hotel Chiripó con Doña Loli, y empezamos a planear cómo pagarle el bus al Pérez de León cada salida. Entonces era cada quince días que nosotros teníamos que tener ese monto. Y ahí fue como empecé yo a involucrarme en el fútbol. Y estoy ahí en el Chiripó, ok, hacíamos una repita todas las semanas entre nosotros mismos, don Beto Solís, don Rafa Vinda, don Efraín Fernández, don Saúl Fernández, yo no sé qué hacía yo en esa pelotilla, pero bueno, yo era ahí la ovejilla negra, pero ahí estaba. Ok, y entonces, ahí le llevábamos al Pérez de León con el bus. Estábamos en una reunión cuando llega don Jorge y nos dice, don Jorge Durán nos dice, van a tener que hacerle frente al equipo. Los que vamos haciendo la cara a unos todos, a unos a los otros, ¿cómo hacerle frente al equipo? Sí, porque la directiva renunció. Dios tiene un papel fundamental en su vida. Ahí no hay ninguna duda, yo digo que Dios para mí es todo y sin Él no puedo vivir. ¿Le teme la muerte? No, de ninguna manera. Ya estuve en un paso ahí y yo le dije al Señor, le voy a poner siete razones para que me deje viviendo. Yo sabe que superé una prueba de cáncer. Aquí en el hospital estuve 40 días, prácticamente inválido. Y le puse a Dios siete razones. Para mí el número siete con el Señor es muy importante. Siete razones por las cuales yo le sugerí a él que me dejara vivir un poquitito más. Y lo hizo con toda la amabilidad que él le caracteriza. Y ahí estamos. Don Adán Núñez en Tras las Huellas de la Historia, lunes 3 de septiembre a las 5 de la tarde y viernes 7 de septiembre a las 8 de la noche por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas.